¡Vamos a cantar la carrera, ¿qué tal? ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Bien, buena! Yo no me puedo mirar Porque me pides en agua Que no hay yo que pides Que más a lo que está de pie a la rata No hay agua que nunca se mide No le pones en esta piedra No hay agua que nunca se mide Para ti que no hay yo que pides Yo no me puedo mirar Y a lo que está de agua Acabe el campo Que un cuadro sea ¡De agua! ¡Oh! Yo no me pides en un bocal No me pides en un bocal Yo no me pides en un bocal Y yo no me pides en un bocal Y yo no me pides en un bocal La muerte será el que me hace ¡A tu corazón! Ya no puedo mirar, ya no puedo mirar ¡A tu corazón! ¡A tu corazón! ¡A tu corazón! Ya no sé si yo quiero decir Que tú no estás aquí, ¡tú sí! ¡Tengo que iré para ir! 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 ¡Gracias!